Hola amigos de LPG, soy Gio Romero, bienvenidos al Bativerso. En esta ocasión, celebrando el estreno de la próxima película del Caballero de la Noche, haremos una rueda de preguntas y respuestas con expertos en el tema. Me acompañan Manuel Alfaro, Oscar Girón y Ricardo Quijada. Chicos, en esta ocasión me gustaría saber, para ustedes, ¿cuál es la peor película de Batman y por qué? Bueno, tomando en cuenta la cantidad de películas de Batman que se han estrenado en los últimos años, quizás yo me remontaría a la era de George Clooney, cuando Batman fue algo como niño, yo me tocó vivirlo como pequeñín, pero lo vi, tomaba uno esas, la ilusión, los personajes, pero ya cuando lo compara con las que ahora podemos observar, con las que viene, yo quizás eso de la era George Clooney no estoy muy, lo recordamos con cariño, pero sí, no la catalogaría como una buena para mí. Bueno, en este caso, a mí, la que sí no entra como una buena película es la de Batman Forever, que es con Van Kilmer, Nicole Kidman, y por la cuestión de los villanos, la trama es un poquito sosa, le quieren dar ahí un poquito de amor entre Batman y la psiquiatra, que lo quiere ayudar y todo, pero no, para mí es la película que no cuela entre toda la saga de Batman. Bueno, creo que estamos de acuerdo todos en eso. Las dos siguientes después de las que hizo Tim Burton, que son con Michael Keaton, creo que son las que nos dejaron a deber bastante, creo que también tiene que ser porque estamos acostumbrados a un Batman mucho más oscuro, ahora que se escucha bastante lo de oscuro, pero ya venía desde allá y lamentablemente esas últimas dos películas no lograron mantener la esencia de las que nos enamoramos, en un inicio de la de 89 y la de 92. Así que igual, a las dos, realmente a las dos. En mi caso igual, creo que esta es una decisión unánime. Hablar de la transición de Tim Burton hacia las películas de Michael Schumacher es una verdadera forma de ver un cambio radical en la forma que se venían haciendo las películas de Batman. Tanto Batman Forever como Batman y Robin fueron un parteaguas para los fans de Batman. Pasar de una ciudad gótica a una ciudad completamente hecha de neón fue bastante chocante. Las actuaciones de Schwarzenegger, incluso de Uma Thurman o desperdiciar la actuación de Tommy Lee también fue un gran punto de favor de esta gran película. Si bien es cierto que Batman es una franquicia que atrae millones de dólares, también tiene sus fallas y de alguna forma lo demuestra con estas dos producciones. ¡Gracias!